¿Cómo podría la tierra del canguro y el koala haber producido especies de depredadores prehistóricos? Ahora Steve Groh se encuentra en una misión para demostrar su teoría. Empleando la medicina forense, la mecánica y la tecnología informática, Groh quiere revelar los secretos de los superdepredadores australianos. ¡Superdepredadores! ¿Es este el rostro de un asesino prehistórico? Así lo cree el paleontólogo Steve Groh. Este es el cráneo de un depredador muy eficaz, la máquina mamífera de matar más especializada de todos los tiempos. El cráneo pertenece a una especie que en opinión de Groh ejerció un reinado de terror en el interior de la antigua Australia hace casi dos millones de años. Su nombre, Tilacoleo carnífex, el león marsupial. El Tilacoleo era un animal hecho para atacar a animales de gran tamaño. Por eso esto era grande. Era un gran carnívoro. Sin embargo, según Groh, el Tilacoleo no fue el único gran carnívoro prehistórico de Australia. Más de 12 millones de años antes, una familia de depredadores de tamaño aún mayor reinaba en el corral. Los Dromornitidae o Aves del Trueno. La familia de las Aves del Trueno incluía los mayores pájaros que han existido jamás. Con hasta 500 kilos de peso y 3 metros de altura, aquellas aves eran auténticos monstruos. Groh ha dedicado casi una década a demostrar que el león marsupial y el ave del trueno eran depredadores. Se está transformando en una misión para toda la vida. Si tiene razón, significará reescribir la historia de la prehistoria australiana. Muchos de los colegas académicos de Groh se muestran cautelosos, lo que quizá no sea sorprendente. Dicen que las bestias de Groh no estaban hechas para cazar. El león marsupial no tiene dientes adecuados para un superdepredador. Afirman que las bestias de Groh eran mansos masticadores de plantas. Creo que eran herbívoros. Y la razón principal es la ausencia general de cualquier factor que pudiera relacionarse con una adaptación carnívora. Señalan que como depredadores, las bestias de Groh simplemente no podrían haber hallado suficiente alimento en el duro medio ambiente australiano. Se ha creado el contexto para un épico enfrentamiento de opiniones científicas. Y Steve Groh no piensa ceder. Eran asesinos especializados, adaptados de forma única al entorno australiano. ¿Pero estará Groh en lo cierto? Y si así es, ¿cómo lo demostrará? En este lugar se mantendrá o caerá la teoría de Groh, el chaparral y los bosques de la antigua Australia. Aquí tiene que retroceder 25 millones de años en el tiempo y cruzar dos importantes épocas prehistóricas, el mioceno y el pleistoceno. Fue el tiempo que siguió a la extinción de los dinosaurios antes de la llegada de la humanidad. En el hemisferio norte se desarrollaron unas bestias enormes que dominaron la tierra, el mamut lanudo, el tigre dientes de sable. Pero estas bestias gigantes nunca llegaron al sur, a Australia, la razón, el aislamiento físico. Decenas de millones de años de deriva continental habían dejado a Australia sola, separada de las masas continentales de América y la Antártida, a las que había estado unida en otro tiempo. La vida animal de Australia evolucionó como en ninguna otra parte y algunos científicos afirman que la vida aquí era básicamente pequeña y benigna. Los depredadores no habrían medrado. El intento de Groud de demostrar que el león marsupial y el ave del trueno fueron depredadores debe descubrir en cada animal dos cualidades concretas. En primer lugar, la dieta. La base es, estos animales no comían plantas, no comían huesos, comían carne, solo carne. En segundo lugar, el estilo de vida. Groud debe encontrar pruebas de que estos animales conseguían la carne de una única manera, mataban. Groud encontrará pruebas de la dieta y del estilo de vida entre los fósiles provenientes de la población animal prehistórica de Australia. No obstante, existe un problema. En la Australia moderna se conservan muy pocos fósiles. Y cuando los científicos unen fragmentos de huesos, sus hallazgos no apoyan necesariamente la hipótesis del superdepredador de Groud. Y esta es la razón. La evidencia fósil revela que la Australia prehistórica era el hogar de un grupo especial de mamíferos llamados marsupiales. Criaturas que nutren a sus crías no en el vientre, sino en una bolsa. Como Groud descubre cuando hace una visita al zoológico Taronga de Sydney, los marsupiales todavía existen hoy en día. Y significativamente, la mayoría de los marsupiales modernos son herbívoros. El koala, por ejemplo, ilustra perfectamente el reto al que se enfrenta Groud. Pues asombrosamente, el koala no solo es un marsupial herbívoro, también es el pariente más cercano del león marsupial. Si nos remontamos 25 millones de años o más en el tiempo por las líneas genéticas tanto del koala como del león marsupial, encontramos un antepasado común que era herbívoro. ¿Significa esta relación familiar herbívora que se debe excluir un estilo de vida depredador para el león marsupial? El ecologista sudafricano Anthony Milewski así lo cree. El león marsupial, afirma, presenta pocas de las características biológicas del superdepredador. Los superdepredadores, como los felinos grandes, presentan un metabolismo rápido, una reproducción rápida y una elevada demanda de alimento. Pero no debemos asumir necesariamente que esto sea verdad para los depredadores australianos. Basándonos en sus parientes vivos, el león marsupial poseía un ritmo de vida lento, pies planos, un metabolismo lento, el tipo de somnolencia deliberada que se puede observar en el koala. Y el ave del trueno es igual de extraña, aunque de gran tamaño no podía volar. Durante muchos años los expertos han creído que debía estar emparentada con aves vivas incapaces de volar, como el avestruz. El paleontólogo Peter Murray lleva toda su vida estudiando la familia de las aves del trueno. Tienen pequeñas alas atrofiadas, cuellos largos, patas largas. Y todo parecía indicar que eran parecidas a moas, o quizá emús, o avestruces. Pero acaba resultando que las aves del trueno no están en absoluto emparentadas con los emús ni los avestruces. Su pariente más cercano es quizá sorprendentemente el pato moderno. Al igual que en el parentesco entre el león marsupial y el koala, los antepasados patos del ave del trueno no revelan un pedigrí de superdepredador. Resumiendo, Grouse enfrenta una serie de pistas que simplemente no encajan. Para poder descubrir la verdadera historia del león marsupial y de la gigantesca ave del trueno, Grouse tiene que penetrar en el reino de la tecnología por ordenador. Enrola a un grupo de especialistas de animación con su base en este estudio de Brisbane, Australia. Normalmente producen los efectos especiales para anuncios, vídeos de pop y películas. Pero Grouse les ha planteado un desafío intrigante. Utilizar su talento según el estado de la técnica para dar vida a estas antiguas bestias. Se llama biomecánica. Al estudiar cómo se movían el león marsupial y el ave del trueno, Grouse posiblemente pueda conseguir pistas de su forma de vivir y quizá de cazar. Tim está trabajando en algunas placas de segundo plano, intentando descubrir cómo se mueve. Si conocemos básicamente su estructura ósea y su peso, podemos descubrir de forma aproximada por qué se mueve, cómo se mueve y la rapidez a la que lo hace. Con la ayuda de Grouse, los animadores se informan en una serie de fuentes, desde la forma de los huesos fósiles hasta los parámetros de rendimiento de animales modernos. Vamos, por ejemplo, a un zoo y observamos a estos animales. Vemos cómo se mueven, cómo reaccionan, cómo cazan, y luego regresamos al estudio e intentamos incorporar todo eso. Los animadores necesitan información. El cráneo tiene alrededor del 20% de la longitud cabeza-cuerpo. Bien, cualquier información que pueda darnos nos ayudaría. Pero conseguir información no será fácil. La prehistoria australiana sólo ha dejado débiles pistas en el entorno. Grouse y los animadores se ven enfrentados a una tarea intimidante. No es exactamente exprimir sangre de una piedra, pero se parece bastante. Tienen que recuperar los hechos a partir de huesos fósiles como estos. El paleontólogo Steve Grouse se encuentra en una misión para demostrar que los monstruos prehistóricos merodearon por Australia durante millones de años. La bestia principal en la lista de Grouse es el león marsupial. ¿Cuándo lo encontraron? Lo encontraron en 1966 unos habitantes de la zona que trabajaban en las carreteras de ahí arriba. Pero hay un problema. El archivo de fósiles de Australia contiene pocos restos del león marsupial. En el Museo Australiano de Sydney se guarda celosamente uno de los mejores especímenes, un esqueleto casi completo. Se halló en un lugar remoto de Nueva Gales del Sur llamado Morií en 1966. Así pues, antes de 1966, prácticamente todo lo que sabíamos del tilacoleo era por cráneos. Cráneos y algunos fragmentos aislados. Algunos pedacillos. Este es el primer espécimen articulado que se halló de esta familia de tilacoleo. Pero aquí tenemos el 80 o el 90% del esqueleto, ciertamente todos los pedazos importantes. Sin embargo, el esqueleto ha languidecido prácticamente sin tocarse durante más de tres décadas. Aún guarda muchas pistas del estilo de vida del león marsupial. Con la ayuda de algunos colegas, Grough quiere encontrar nuevas respuestas en especímenes antiguos como este, antes de que se enfríe el rastro. Algún día nos gustaría limpiarlo todo y prepararlo correctamente. Se verá mucho mejor. Fue el paleontólogo inglés Richard Owen el que por primera vez dio a conocer al león marsupial tilacoleo carnifex en el año 1859. Owen es famoso por haber acuñado el término dinosaurio. Esta vez creyó haber encontrado un nuevo tipo de depredador. Estaba absolutamente convencido de que se trataba de un animal grande. De aquí el nombre de tilacoleo, que significa león con bolsa. El nombre era engañoso. De hecho, el tilacoleo no era en absoluto un león. Como marsupial, ni siquiera podía pertenecer a la familia de los felinos. No obstante, Owen pensaba que había desempeñado el papel del león en el antiguo medio ambiente australiano y que debía haber sido de un tamaño similar. Pero cuando los científicos modernos examinaron el esqueleto de Mori de 1966, llegaron a la conclusión de que el tilacoleo era en realidad de mucho menor tamaño que un león actual. Este esqueleto que se halló en Mori en la década de los años 60 pertenecía a un animal con una longitud cabeza-cuerpo de aproximadamente la de un leopardo. Por ello, los científicos comenzaron a describirlo como un animal del tamaño de un leopardo. El proceso de disminución continuó. Un leopardo pesa unos 50 kilos, aproximadamente un tercio del peso de un león adulto. Sin embargo, algunos expertos comenzaron a afirmar que el león marsupial tan solo pesaba 20 kilos. La verdad, 20 kilos no hacen ni siquiera a un perro medianamente impresionante. El cálculo del tamaño y el peso de un animal fósil se basa en la medida de la circunferencia de la parte superior de los huesos de las patas. Cuando Groh probó por primera vez la técnica en el león marsupial, obtuvo un resultado sorprendente, un peso medio de más de 100 kilos. Con 100 kilos, el tilacoleo habría pesado el doble que un leopardo normal. Algo no encajaba. ¿Era posible que los otros expertos se hubieran equivocado tanto en el peso? Los resultados contradictorios están causando algunos problemas a los animadores por ordenador de Brisbane. El peso afecta al ritmo de los movimientos y sin un ritmo correcto simplemente no resulta real. La cuestión del tamaño y la masa también determina la manera en que los animadores representan la locomoción del animal. Básicamente necesitamos conocer su tamaño, el grosor de los músculos, el grosor de los huesos, porque si nos falta esa información no podemos aclarar exactamente cómo se mueve. La presión de cierre debía ser extraordinaria. Ojalá consigamos calcularla pronto. Sin datos fiables sobre el tamaño y la masa, el león marsupial parece destinado a permanecer para siempre en la mesa de dibujo virtual. Los cálculos de Groh podrían aclararlo de una vez para siempre. En un esfuerzo por confirmar sus hallazgos, Groh intenta un enfoque distinto. Mide la cavidad craneal del león marsupial y la compara con la de animales actuales. Se le ocurrió la idea por casualidad. Estaba ojeando una revista muy antigua, donde se describía el tamaño del cerebro del león marsupial. Y ese tamaño era sorprendentemente grande. Esto significa o bien que el león marsupial era el Einstein del mundo marsupial, o que era mucho mayor que un leopardo. La medición de la cavidad craneal es una técnica forense completamente nueva, y su credibilidad va en aumento. Por medio de sus nuevos cálculos, Groh confirma que el tilacoleo pesaba unos 100 kilos. Era una criatura maciza y musculosa. El tilacoleo no tenía una constitución adecuada para capturar presas de pequeño tamaño. Estaba hecho para vérselas con los chicos grandes. Otra serie de restos del león marsupial parece confirmar el punto de vista de Groh. En 1969, solo tres años después del hallazgo de Maury, el biólogo Rod Wells se encontraba a la cabeza de un equipo que realizó un descubrimiento sensacional en un lugar llamado Naracor, al sur de Australia. En un extenso sistema de cuevas, Wells halló un fabuloso yacimiento de fósiles. Los restos de criaturas se remontaban a 400.000 años. Así que, ¿descubrió usted esta cueva? Sí. Debió de ser muy emocionante. Nunca olvidaré cuando forzamos el paso por esas grietas de ahí arriba y llegamos a estas cavernas fantásticas. Y luego, además, nos dimos cuenta de que el suelo de las cavernas, cubierto por lo que parecía un sedimento normal, en realidad estaba repleto de huesos de marsupiales extintos. Los animales habían caído presos en una trampa natural, sumideros en el techo de la cueva. Una vez bajo tierra, las infortunadas criaturas estaban condenadas. Jamás se había visto antes el cuerpo entero de algunos de aquellos animales. Había cráneos enteros sobre el suelo. Fue uno de esos momentos arrebatadores. Sin embargo, Wells descubrió algo más. Entre los restos, perfectamente preservado en piedra caliza, se encontraba la pata completa con garra de un tilacoleo. Miré hacia abajo y a mis pies se encontraba aquel cráneo de tilacoleo. Y después me di cuenta de que estaba la pata delantera. De hecho, ambas patas delanteras. Los huesos se habían fusionado por el goteo del techo. La calcita los había soldado. Y esta fue la primera vez que alguien vio las patas delanteras articuladas de esa criatura asombrosa. En el extremo de las patas delanteras, las manos del animal presentaban un pulgar equipado con una garra formidable. Para Wells, el descubrimiento de la garra confirmó para siempre que el león marsupial era realmente un depredador feroz. Este animal poseía un mecanismo de agarre increíblemente poderoso en los miembros delanteros. Y, por supuesto, unas patas delanteras muy poderosas que le permitían tirar de animales hacia él. ¿O derribar a un animal? Sí, derribar a un animal. No obstante, a pesar de las poderosas armas de sus patas delanteras, muchos expertos siguen dudando hoy en día que el león marsupial fuera un superdepredador. Una razón se encuentra en la boca del animal, sus dientes. El tilacoleo estaba equipado con grandes dientes malares llamados carnaciales. Son los dientes de la mejilla que se emplean para desgarrar la carne. En opinión de Grow, el tamaño y la forma de los carnaciales del león marsupial confirman su condición de carnívoro impenitente. La longitud de estas cuchillas y su tamaño nos dan una idea muy buena de la cantidad de carne que integraba la dieta. En el león marsupial, estos dientes son de gran tamaño. De hecho, son mucho mayores que los de los felinos actuales. Los escépticos colegas de Grow admiten que los carnaciales son una característica de los carnívoros, pero ¿se convierte el león marsupial en un superdepredador por comer carne? Puede que estos leones modernos proporcionen la respuesta. Como Grow descubre por David Piper Edwards, del zoológico de Taronga, hoy en día los leones son los máximos depredadores del mundo animal. Su mayor arma, un par de dientes delanteros tipo sable, llamados caninos. ¿Qué papel desempeñan los caninos en la caza? Los caninos se emplean para agarrar, o bien muerden en el cuello, lo que prácticamente asfixia al animal en los animales grandes, o lo agarran por el morro e impiden que siga respirando, sofocándolo lentamente. Así que puede atacar a la garganta o al morro. Sí. Es decir, los caninos funcionan como colmillos, permitiendo que el león al morder hiera o asfixie a su víctima. Contribuyen a definir al león como un superdepredador. Significativamente, y al contrario que en los leones modernos, los caninos del tilacoleo eran pequeños. En lugar de ello, sus dientes delanteros presentan un par de incisivos de extraordinario tamaño, una disposición completamente distinta que en la mayoría de los depredadores mamíferos actuales. El ecologista Antoni Milewski ha realizado un estudio especial de león marsupial. Opina que sus dientes no son adecuados para un depredador. Lo primero que buscamos en un superdepredador son los caninos, que son unos dientes largos, afilados y perforantes, y estos brillan por su ausencia. Los incisivos que se ha sugerido que desempeñaban el papel de los caninos y eran dientes perforadores, son simplemente demasiado romos para haber funcionado así de manera adecuada. Milewski está de acuerdo en que el león marsupial probablemente comía carne, pero no era un superdepredador. Entonces, ¿cómo conseguía su comida? Milewski cree que la respuesta podría encontrarse en el comportamiento de un animal que habría sido parte importante del menú del león marsupial, el canguro. Si una madre canguro se ve perseguida y está en apuros, tira a su cría de la bolsa y de esta forma la ofrece al depredador para apaciguarlo. Si los canguros también se comportaban así en la Australia prehistórica, puede que el tilacoleo no los cazara realmente, sino que únicamente los asustara para conseguir comida. Grown no acepta el argumento de arrebatar bebés. Sigue creyendo que los dientes del león marsupial guardan la clave de su papel como cazador. Era un animal que podía matar con mucha eficacia empleando estos dientes. Para reforzar su argumento, Grown encarga a un colega paleontólogo, Colin McHenry, una tarea insólita. Construir una réplica de las mandíbulas del león marsupial y medir la fuerza de mordida. Se puede imaginar esta parte artificial negra como un exocráneo, que hoy cumple dos cometidos para nosotros. Primero, está simulando la acción de los músculos de los maxilares, aplicando una fuerza a lo largo de esta línea. En segundo lugar, también está simulando la acción de los tendones en las articulaciones maxilares. Esta línea de bisagra de aquí lo mantiene todo unido papel que desempeñan los tendones en la vida real. La máquina puede medir con exactitud la cantidad de fuerza que debe ejercer el cráneo para realizar un mordisco letal. Si la máquina aplica demasiada fuerza, el cráneo se romperá. Grown y McHenry ofrecen a las temibles fauces un macho muerto de Wallaby de los pantanos. Víctima de una colisión automovilística, el Wallaby ha sido donado por el Museo de Australia. Pesa unos 30 kilos. Con sus 30 kilos, sería una presa pequeña para el león marsupial. Las mandíbulas se cierran implacables alrededor del cuello del Wallaby, pero el resultado es sorprendente. Lo que ha ocurrido es que los incisivos han rodeado la tráquea y claramente la han cerrado. Pero la tráquea es tan pequeña que no han atravesado la carne. Al contrario que los caninos de un león moderno, los incisivos del león marsupial en este caso no hieren a la víctima, sino que, al ejercer una presión enorme, los incisivos consiguen un resultado parecido, la asfixia. Basándose en este resultado, el tilacoleo podría ejercer una fuerza de mordida de 200 kilos solo con los incisivos. Básicamente, eso sería como tener a dos hombres de gran tamaño, de pie, sobre un cincel colocado en tu cuello. Este tipo de presión iguala a la que ejercen las fauces de un león actual. Este cráneo es capaz de producir fuerzas de mordida muy elevadas y ciertamente es comparable a los grandes carnívoros que existen hoy en día. Pero el experimento no ha acabado. Grough insiste en realizar otra prueba para establecer la fuerza de mordida de los dientes cortadores llamados carnasiales. 35... Los dientes malares funcionan como cizallas. Cortan la madera ejerciendo una fuerza nada menos que de 460 kilos. Más del doble de la que ejerce un animal famoso por su fuerza de mordida, la hiena manchada. Grough está impresionado. Esperaba que fuera poderoso, pero ha superado con creces incluso mis expectativas. Esto es... es extraordinario. Para Grough, la prueba de fuerza de mordida constituye una prueba concluyente. El león marsupial era un asesino bien equipado. Pero... ¿qué es lo que había en el menú? ¿Qué estaba disponible para comer? Según algunos expertos, no lo suficiente para mantener vivos a grandes carnívoros. es posible que después de todo Australia no hubiese podido hospedar a una superliga de superdepredadores. El paleontólogo australiano Steve Grough se encuentra en una misión para demostrar que los monstruos prehistóricos dominaron su patria en otra época. carnívoros tan temibles que merecen el título de superdepredadores. A pesar del escepticismo de algunos colegas, ha identificado a una bestia como superdepredador, Tilacoleo carnífex, el león marsupial. Hace 40.000 años, bien podríamos haber hallado tilacoleos en este tipo de hábitat. El tilacoleo era básicamente un depredador de emboscados. Necesitaba cierto grado de camuflaje para poder acercarse lo suficiente a animales grandes y lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, ningún depredador puede existir sin comida. Y los colegas especialistas de GROW dudan que la cadena alimenticia fuera lo bastante sustancial para alimentar a un león marsupial carnívoro. Afirman que hace unos 2 millones de años, durante el Pleistoceno, Australia era una tierra relativamente poco fértil. Una tierra donde solo subsistían a duras penas especies pequeñas y en la que las criaturas grandes jamás podrían haber medrado. Resumiendo, un lugar de exiguo botín para un superdepredador. Es posible que ni siquiera durante el Pleistoceno, el apogeo de la megafauna en todo el mundo, hubiera suficientes presas para alimentar a un superdepredador en Australia. Puede que Australia no fuera lo suficientemente rica en nutrientes para mantener animales especialmente grandes, incluso en una época en la que en el resto de los continentes existían animales tan enormes como los mamuts. Steve Groen no está convencido. La biología no es tan simple. La ecología con toda seguridad no es tan simple. Con frecuencia hallamos que entornos con escasez de recursos producen de hecho los mayores mamíferos, herbívoros y carnívoros. Hoy en día si quieres ver al mayor mamífero terrestre no te diriges al Congo ni al Amazonas. Vas al desierto de Namibia en África Meridional. Allí es donde encontrarás los elefantes de mayor tamaño que existen actualmente. También es posible que hubiera más presas en la antigua Australia de lo que se sospechó en un principio. En 1994 la arqueóloga Judith Field dirigía una excavación en un lugar llamado Caddy Springs en Nueva Galés del Sur. Una zona árida con una vegetación principalmente de arbustos de caramillo. Al cavar se descubrieron los restos de unos 20 tipos diferentes de animales del Pleistoceno lo que prueba opina Field una rica biodiversidad durante el Pleistoceno. Me parece que la diversidad que se encuentra en este yacimiento se demuestra muy bien por nuestras excavaciones más recientes que se han realizado este año. Descubrimos un lecho de huesos con una enorme concentración en una banda muy estrecha. Los huesos comprendían algunos muy, muy grandes como las tibias de canguros gigantes. hay cocodrilos también hay tortugas gigantes que son unos animales enormes. Los descubrimientos de Caddy Springs apoyan la idea de que una gran cantidad de presas potenciales medraron en Australia durante la prehistoria incluso en zonas con poca vida vegetal y en épocas de sequía. Si esto es lo que ocurre en las regiones áridas entonces es de esperar que en las regiones menos áridas o más templadas del continente existiera una biodiversidad igual o aún mayor que la que vemos aquí. Si Fiel tiene razón este animal habría ocupado un lugar importante en el menú del tilacoleo el macizo diprotodón. Los huesos de diprotodón abundan en Caddy Springs con un peso de hasta 3 toneladas la bestia habría constituido una comida deliciosa incluso para el león marsupial más hambriento. Un diprotodón adulto tenía aproximadamente el tamaño de un rinoceronte blanco fue el mayor marsupial que ha existido jamás. Si existían presas así ¿cómo les daba caza el león marsupial? Para responder a esa pregunta Grow regresa aquí el estudio donde un equipo de animadores trabaja para dar vida a la bestia. Me podría decir si usted cree que el diprotodón era su presa principal. No tenemos información suficiente para decirlo. Sabemos que estaba hecho para derribar animales grandes animales que no eran especialmente rápidos. por medio del trabajo de animación comienzan a emerger los auténticos rasgos del león marsupial. Las patas delanteras y el tórax musculosos lo convertían en un luchador no en un corredor. Para Grow todo comenzaba a encajar el león marsupial no perseguía a sus presas como un felino actual en lugar de ello practicaba la emboscada. La parte delantera de su cuerpo es muy poderosa patas delanteras grandes y fuertes una voluminosa caja torácica un cuello bastante largo aunque con músculos de gran tamaño y fuertes fijaciones de los músculos a la base del cráneo y unas quijadas tremendamente poderosas. Si Grow tiene razón esto podría haber sido un acontecimiento común durante casi dos millones de años en la antigua Australia. El león marsupial acecha a su presa el gigantesco diprotodón. Repentinamente salta a la acción. Utilizando sus patas delanteras de poderosos músculos para sujetar a su víctima el tilacoleo le propina un mordisco letal. Sus quijadas le rompen la columna y obturan la tráquea. La investigación de Grow ha tenido como resultado un retrato intrigante del león marsupial como feroz cazador asesino. Las pruebas, afirma, demuestran que la Australia prehistórica albergaba un superdepredador mamífero algo que antes se había tomado por imposible. No obstante, Grow cree que el león marsupial no estaba solo. Sospecha que le había precedido otro superdepredador quizá incluso más temible, más aterrador. Ha hecho falta casi una década pero el paleontólogo australiano Steve Grow ya ha reunido pruebas importantes de que una rareza prehistórica el león marsupial era en realidad un carnívoro aterrador que dominó la antigua Australia durante millones de años. Sin embargo, Grow cree que el león marsupial no fue el único depredador prehistórico que merodeó por el continente. Estas representaciones se encuentran entre los grabados más antiguos que se han hallado jamás. Las realizó un artista aborigen australiano hace más de 20.000 años. muestran el rastro de un ave gigante. El folclore nativo habla hace tiempo de unas aves gigantescas que reinaban en los bosques pluviales de los tiempos antiguos. Los narradores de historias llamaron a la criatura el pájaro gigante del tiempo del sueño. Steve Grow le ha dado un nombre más directo el ave del trueno. Era un pájaro enorme con un pico muy poderoso que podía literalmente arrancarte el brazo. Pero, ¿era el ave del trueno un depredador? Y si es así, ¿cómo mataba? El paleontólogo Peter Murray se niega a utilizar el nombre de ave del trueno. Prefiere el término técnico de Dromornitidae. Desde hace 30 años Murray trabaja en el corazón de Australia, Alice Springs. En este pequeño laboratorio ha reunido una colección enorme de huesos de Dromornitidae. Cada uno extraído con gran trabajo del suelo inclemente del interior. Para Murray, estos huesos conjuran una imagen, no del ave de leyenda que hacía temblar la tierra, pero, aún así, de un animal extraordinario. No creo que fueran lo bastante grandes para sacudir la tierra, pero seguro que eran una visión maravillosa. Esta es una de las reconstrucciones de Murray. Es un ejemplo del mayor miembro de la familia de las aves del trueno, el Dromornis, de 8 millones de años. La cabeza del ave es inmensa, tan grande como la de un caballero. y acaba en un pico muy curvado. La caja torácica es recia. Las patas son largas. La zancada era enorme, hasta 3 metros por paso. Por medio de estudios detallados de las características óseas del pájaro, Murray ha llegado a una conclusión. El ave del trueno no pudo haber sido un depredador. Las aves son difíciles. Pueden comer cualquier cosa y lo hacen si tienen la oportunidad, pero creo que son básicamente herbívoras. Según Murray, el pico del ave no estaba diseñado para arrancar carne, sino más bien para manipular objetos pequeños como nueces. Esta elevada movilidad del pico se encuentra en pájaros que pueden manipular el alimento, moverlo por diversas zonas de la mandíbula y hasta cierto punto procesar la comida con ayuda de los picos. El ave del trueno habría utilizado su altura para forrajear en las ramas bajas de árboles altos. Eran, con diferencia, los vertebrados más altos que había. podían llegar hasta el follaje y conseguir frutas, semillas y nueces. Steve Groh no está de acuerdo. Las aves del trueno tienen una abertura muy grande del pico. Pueden abrir mucho sus mandíbulas. Las mandíbulas que se abren mucho son el equipo estándar de un depredador. Groh opina que el cráneo y el tamaño del pico definen al ave del trueno como un depredador. Para demostrarlo, Groh regresa a Zodetaronga. Esta cacatúa de cresta amarilla es uno de los mayores pájaros nativos de Australia en la actualidad. Su dieta preferida, semillas, hierbas y nueces. El tamaño de su cabeza y de su pico es pequeño en comparación al cuerpo. Groh piensa que si el ave del trueno era un herbívoro con una dieta similar, la naturaleza no le habría equipado con un pico y un cráneo tan grandes. Así que con un cráneo de unos 7 u 8 centímetros de largo, Elliot es capaz de procesar y partir las nueces de mayor tamaño que hay en Australia. Si pudiéramos aumentar mágicamente a Elliot al tamaño de un ave del trueno, sería de esperar que según el pájaro que se hiciera mayor, su cabeza se haría menor en proporción, porque seguiría siendo capaz de devorar incluso las nueces más grandes. La evolución dicta que la cabeza del ave del trueno debe haber sido grande por otro motivo, lo que indica carne. Todo eso está muy bien, pero Murray tiene otras objeciones. La pelvis y caja torácica enormes del ave del trueno y su tamaño general sugieren que la criatura tenía unas entrañas grandes, señal segura de un herbívoro. Si un animal es herbívoro, una de las razones de hacerse muy grande es permitirle comer alimentos muy poco nutritivos y procesarlos con la ayuda de bacterias. Además, el ave del trueno no tenía garras, probablemente ni siquiera uñas. Sus pies eran más bien similares a unos cascos, en absoluto el equipo estándar para un ave de presa. Murray opina que los pies indican que se trataba de un ave migratoria que ramoneaba, capaz de cubrir grandes distancias en su búsqueda de vegetación adecuada. Son animales que se desplazan a paso largo, un poco como ese paso ligero y moderado de los camellos, relativamente rápido, pero que ahorra energía, porque recorrían distancias bastante largas como ramoneadores, buscando zonas nuevas y más productivas para alimentarse. Gros acepta este argumento. Admito por completo que si las aves del trueno comían cantidades importantes de carne, lo hacían en una forma para la que no tenemos una analogía actual evidente. Así que aquí tenemos unos puntos de vista, unas pruebas contradictorias. Y existe un factor final que no encaja con el perfil del ave del trueno como superdepredador, su vista. El ave del trueno tenía los ojos a los lados de la cabeza. Debido a su enorme pico, esto probablemente significaba que tenía un punto ciego en su centro de visión, lo que dificultaba centrarse sobre un blanco. Uno se puede hacer una idea si se mira de frente el cráneo del dromor nítido. Sus ojos en realidad se dirigen lateralmente o hacia los lados. Probablemente no miraban en absoluto hacia adelante. Gros se toma un tiempo para sopesar las pruebas que ha reunido hasta ahora. El ave del trueno era grande. El tamaño y la abertura del pico sugieren una dieta de carne. Pero sin ojos que miraran al frente, ¿cómo podía el ave del trueno ver para cazar? Gros decidió volver de nuevo a la mesa de dibujo. El paleontólogo Steve Gros se encuentra en una misión para demostrar que la Australia prehistórica albergaba una serie de carnívoros fantásticos que llama superdepredadores. Ya ha establecido cómo podría haber cazado y matado una criatura el león marsupial. Ahora sigue el rastro de otra especie aún más aterradora el dromornítido o ave del trueno. Pero Gros se ha topado con un problema. El ave del trueno era ciertamente lo bastante grande y lo bastante fuerte para matar pero carecía de algo que necesitaba todo cazador una buena vista. los depredadores como estos grandes felinos tienen ojos dirigidos al frente. Esto les da una mejor percepción visual de profundidad. Su amplio ángulo de visión estereoscópica es de 130 grados aún más amplio que el del ser humano lo que significa que los grandes felinos pueden calcular de forma rápida y exacta la distancia hasta un objetivo en un arco amplio. Las aves de presa como este cóndor también poseen ojos dirigidos al frente y una buena visión binocular. Gracias a ello presentan un ángulo de visión estereoscópica de aproximadamente 20 grados. El ave del trueno no podía igualarlo. Con sus ojos hacia los lados el ave del trueno tenía que balancear continuamente su cabeza de un lado a otro para conseguir una buena visión tridimensional del mundo. Muchos pájaros modernos lo hacen pero no las aves de presa. Alguien que tenga un canario o un pollito o algo así puede ver que con frecuencia vuelven la cabeza a los lados de esta forma y estas grandes aves no son muy diferentes en realidad. Por el cráneo se deduce que el ave del trueno podía haber tenido un punto ciego en su centro de visión de unos 40 grados. Parece que la teoría de Groud del ave del trueno como feroz cazadora está tambaleándose. Y dadas las otras pruebas en contra puede que ni siquiera fuese carnívora. Pero este objeto podría arrojar nueva luz sobre la investigación de Groud. Fue hallado en un lugar remoto del norte de Australia y se trata de un descubrimiento notable el molde fosilizado de 15 millones de años de antigüedad del cerebro de un ave del trueno. está a cargo de Walter Bowles que trabaja en el Museo de Australia. Esto es un molde interno o molde del cerebro de un ave de los dromornitidae. No es el propio cerebro. Es como si se cogiera el cráneo y se rellenara el interior con plastilina o arcilla de modelar y luego se retirara el cráneo. El molde del cerebro del ave del trueno descubre aspectos de la biología de la criatura que no pueden revelar solo los huesos, sus sentidos, su capacidad mental. Nos da una imagen totalmente distinta de la vida de los dromornitidae que el esqueleto simplemente no puede darnos. Y lo que es crucial, el cerebro revela la existencia de unos bulbos olfatorios muy pronunciados, lo que significa que la criatura tenía un sentido del olfato muy sofisticado. Si utilizaban el sentido del olfato para alimentarse, eso ciertamente concuerda más con un carnívoro que con un herbívoro. Es posible que estos animales fueran capaces de localizar a sus presas por medio del olfato más que con la vista. Era el olfato y no la vista lo que guiaba al ave del trueno hasta su presa. Es probable que el ave del trueno no fuera cazadora, sino una carroñera agresiva. Estaba dispuesta a luchar por su comida y si el rival no se retiraba, estaba equipada para matar. Grove medita sobre un nuevo papel para el ave del trueno. claramente, los dromornithidae no encajan en ningún nicho ecológico claro como los que existen hoy en día en nuestro entorno. ¿Podrían haber sido pájaros asesinos de gran tamaño? Auténticos depredadores? A estas alturas solo puedo responder quizá, no estoy totalmente seguro. Lo que sí sé es que el jurado aún delibera que hicieran lo que hiciesen era algo distinto. Al parecer, la visión de Grove ha resultado al menos parcialmente correcta. Que la Australia prehistórica era una tierra dominada por enormes carnívoros de sangre caliente. Puede que el ave del trueno no fuera un asesino cazador en la misma medida que el león marsupial, pero se aproximaba bastante. Grove había salido a la caza de monstruos y, al menos en su opinión, había pescado a dos muy grandes. Los superdepredadores y carroñeros agresivos de la antigua Australia dominaron su mundo durante millones de años. ¿Qué les ocurrió? La respuesta es simple. Se extinguieron. Hace unos 25.000 años, las bestias prácticamente habían desaparecido. Nadie está seguro del porqué. Algunos expertos opinan que lo que finalmente causó la extinción del león marsupial y del ave del trueno fue la llegada del ser humano. Las tribus aborígenes que arrebataron su alimento a las bestias gigantes y destruyeron sus hábitats. Steve Grove propone otra causa. El drástico cambio climático. Al final, afirma, los superdepredadores cayeron víctimas de las fuerzas de la naturaleza. En cualquier caso, algo es seguro. En Australia, al menos, la era de los monstruos había acabado. La heredita se despedida se despedida se despedila de las fuerzas de la naturaleza. La heredita se despedida se despedida y se despedida de las fuerzas a las hermanas. Gracias por ver el video.